Vicente Santamaría de la Plataforma Multisectorial de la Díazpora Global Nicaragüense afirma que no se puede estar hablando de una gran unidad si no hay un retorno seguro de los exiliados. Y nuestra base actualmente de la Plataforma Multisectorial de Unidad nos están diciendo que no puede haber unidad si primero no hay un retorno seguro de las personas en el exilio, no son tomados en cuenta también los exiliados, no son tomadas en cuenta todas las bases reales del pueblo de Nicaragua, todas las organizaciones que realmente estuvieron en el accionar cívico desde el mes de abril del 2018 y no podemos nosotros conformar unidad con plataformas políticas las cuales nuestras bases las están rechazando y nos están diciendo que de unirnos nosotros a ese tipo de plataformas políticas nosotros también perderíamos como plataforma de unidad a todas nuestras bases en los territorios. Santa María afirma que el tema de las reformas electorales tienen que ser inclusivas. El tema de la reforma si se solo se toca con los partidos políticos existentes y la representatividad que hay en la Asamblea Nacional también no lo podemos reconocer como pueblo porque realmente no estamos siendo representados con esa Asamblea Nacional actual y sería un proceso espurio, un proceso nulo de formación de la ley. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente todas las organizaciones nacionales, civiles que están haciendo peso o contrapeso contra el actual gobierno están fuera de la Asamblea Nacional. No tenemos representación dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, somos parte del pueblo de Nicaragua y nuestras bases están exigiendo también ser parte de ese proceso de reforma. La reforma electoral tiene que tener el proceso de suscripción popular que también puedan entrar no solamente los partidos políticos a una contienda electoral. Como bien lo planteaba la Constitución Política de Nicaragua en 1987 que estaba la posibilidad de que organizaciones también de orden social podían ser parte de las elecciones nacionales sin representatividad política porque no estamos obligados los nicaragüenses a pertenecer a un partido para poder ejercer nuestro derecho al voto. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. Gracias.